Yo soy el rey del jazz a go go, el más mono rey del swing Cual salto yo no he de subir y eso me hace sufrir Yo quiero ser un hombre como tú y en la ciudad gozar Como un hombre yo quiero vivir, se estando no me va a aburrir Tú, 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 quiero ser como tú, quiero andar como tú, andar como tú, tú ¡Tu salud! Dímelo a mí, si el fuego aquí me lo darías tú Pero es que yo no sé cómo hacer fuego A mí no me engañas Mogle, un trato hicimos yo y tú Y dame luego luego el hombre fuego para ser como tú Y dame secreto cachorro dime cómo debo hacer Dominar quiero el rock con fuego para tener poder Oh, tú, 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 quiero ser como tú, quiero andar como tú, hablar como tú, tú A tu salud, dímelo a mí, si el fuego aquí me lo darías tú Si el fuego aquí me lo darías tú Si el fuego aquí me lo darías tú ¡Gracias!